al legionario y futbolista costarricense Wilmer Azofeyfa, primero que nada saludarte Wilmer desde acá de Costa Rica, ¿cómo estás y cómo va todo por allá? Hola, hola, más bien muchas gracias por la llamada, nos encontramos súper bien acá, muy felices y con ganas de platicar un poco. Claro Wilmer, primero que nada me gustaría arrancar por esa parte más humana, de verdad que sí de por ejemplo el tema de lo que es vivir en Europa, después de todo este tiempo Wilmer recordando que ya has tenido un paso anterior y en el Salzburg y ahora donde estás, ¿cómo te has sentido viviendo ya en Europa, en la parte como personal, qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que también te ha costado un poco más? Bueno pues es un desafío vivir acá, acá ya es un desafío, pues obviamente el idioma es complicado, pero nos encanta, pues estamos aprendiendo, yo y mi esposa, pues me gusta la cultura de ellos, es muy bonita, es un lugar muy tranquilo, el país es muy tranquilo para vivir, es un poco caro, pero pues sí, es lo que hay, ¿me entiende? Entonces, sí, estamos muy felices acá, podemos salir a la calle a cualquier hora, no hay ningún problema, la gente es muy respetuosa, es amable, entonces pues estamos disfrutando mucho esta aventura. Claro, Wilmer, la parte de la parte de jugar profesional ahí en Noruega, para ustedes, de su punto de vista, ¿cómo lo siente? Porque hay muchos chicos que han jugado en Noruega, muchos equipos, entonces ¿cómo ha sentido usted lo que es ya la primera división, también la segunda, el fútbol profesional que hay en Noruega? Pues te explico, el fútbol noruego, la primera división y la segunda es bien intensa, también es un fútbol de mucho roce, muchos equipos, pues juegan a segunda pelota y son muy físicos, pero pues tuve la dicha de estar en Salzburg por seis meses, que es el dueño de mi ficha, y practicamos ese tipo de fútbol, entonces era pelotas largas y segundos, balones, pero también tuve la dicha de venirme a Alisson, donde era totalmente, pues diferente, era un equipo, pues es un equipo muy bien trabajado, con un gran entrenador, que le gusta jugar, y pues ahí tengo dos perspectivas del fútbol noruego, porque en ambos casos estuve y los viví, entonces pues lo que más me llama la atención sí que es muy físico, es un poco directo, y es intenso, se corre bastante. Claro. Wilmer, para mí me gusta ti que jugar en el extranjero siempre es complicado, o sea, ser oriundo de Cariari, de Limón, lo hace todavía más difícil, o sea, te sentís más orgulloso de ser un jugador que proviene de una parte del país, quizás, donde no has tenido una cultura de tener jugadores en el extranjero. Pues sí, pues siempre he dicho, y pues estoy orgulloso de donde vengo, es un pueblo muy chico, y pues quiero que, pues servir de ejemplo para todas esas personas que, pues que vienen de una, que viven en un lugar pequeño, y muchas veces que te pueden decir que no puedes alcanzar tus sueños, pero, pues, depende de cada quien, este, ponerse el techo que quiera. Claro. Wilmer, ¿puede ir a jugar en Alisson? Pues no, eh, dada las circunstancias, el softball estaba teniendo poca participación, y pues ahí hablé con el cuerpo técnico, pues a ver qué ellos querían o qué ellos pretendían, y me dijeron, pues, que no contaban, o sea, el club estaba en un momento donde, pues, no había mucha oportunidad que dar, entonces, porque estábamos con problemas de descenso, entonces, eh, ellos me comunicaron, y yo hablé con ellos, y ellos me dijeron eso, entonces, eh, pues yo no iba a seguir en un club donde podía tener escaso, escasa oportunidad, donde yo sabía que podía entrenar y tal vez podía jugar o algo así, entonces, eh, salió la oportunidad de venir a Alisson, eh, y creo que fue, eh, pues lo mejor que me ha pasado en, en este año que estaba acá en Europa. Claro, ahora, este, bueno, ahí también han jugado otros chicos, Michael Barrantes, por ejemplo, están en el, jugó en el equipo en esas horas, no sé si, si por ser de Costa Vicente se le recuerda, si algún, alguien por ahí le había dicho algo, o si en realidad es algo que, que hasta ahora saben. No, no, de hecho, pues aquí se recuerda a Michael, pues acá lo catalogan o lo tienen como un ídolo, eh, mucha gente de Costa Rica no saben lo que él significa acá, eh, desde el momento que yo llegué acá, este, ellos me preguntaron, ah, Michael Barrantes es un gran jugador, estuvo acá, y mucha gente lo conoce, acá, la mayoría de las personas de Alisson, pues le tienen un gran cariño, porque, pues acá dejó huella y dejó, pues a Costa Rica, y, pues, muy alto. Claro. Ahora, este, Wilma, ya la primera división, faltan tres fechas, pero lograron ya la, la marca de puntos que, que les permite el campeonato y a la vez volver a, o subir a la primera división, cómo, cómo viste tu experiencia, me imagino que es uno de los momentos más alegres también, de tu cabeza, en lo que ha sido España. Pues sí, no tuve un buen arranque acá en Europa, he dado mi paso en softball, pero al venirme acá, pues todo cambió, tuve más oportunidad, he jugado dos partidos de titular y he tenido buenas actuaciones y ahora con quedar campeón, pues me motiva a seguir trabajando, me motiva porque me siento jugador de fútbol. Lo que muchas veces da las circunstancias de que no te ponen, de que solo entrenas, es complicado, pero son desafíos que hay que afrontar y pues la estamos pasando acá en Alesos de lo mejor y con mucho positivismo para lo que viene. Claro, Wilmer, y la situación contractual, ¿cómo está en este momento? Ahora que termina la temporada, ¿qué va a pasar? Sí, yo pertenezco a Salzburg, tengo un contrato por tres años, Alesos me firmó un préstamo por seis meses, entonces pues mi tema contractual acabaría en diciembre, el préstamo acá con Alesos, y pues no sé, en esos momentos pues no sé qué irá a pasar con mi futuro, pues tengo que cumplir con temas contractuales hasta la fecha, hasta diciembre, entonces estoy a la deriva y pues estoy esperando pues a ver qué irá a pasar y dónde iré a jugar la próxima temporada. Sí, esa es mi prioridad, mi prioridad es quedarme acá, todavía pues no quiero volver a Costa Rica, a menos que haya una muy buena oferta, pero pues es el sueño de todos, llegar a Europa creo que cualquier jugador se lo desearía y ahora que pues estoy acá, pues quiero seguir acá por muchos años más. Claro, y Wilmer, en caso de volver a Costa Rica, ¿Santos de Guapil sería la primera opción o ya eso lo ve como muy relativo, como es el fútbol y al haber sido Europa ya como que todo cambia? Pues es una pregunta complicada porque pues a Santos yo le guardo un gran cariño y un gran respeto, es el club que me abrió las puertas y estoy muy agradecido con ellos, pero pues no sé, hasta que llegue el momento y pueda salir una buena opción pues ahí decidiré, pero a Santos le guardo un gran respeto y siempre he dicho que pues algún día volveré a Santos, no tengo fecha pero algún día volveré ahí. Claro, y Wilmer, aprovechando también la ocasión, en esos últimos días se especuló que la liga tenía interés en tu servicio, ¿verdad? Ajolense, considerando también que vos estuviste en Pachuca haciendo una pasantilla, si no me equivoco, en su momento cuando estaba Agustín Yair allá, no sé, el otro día se lo consultábamos y él decía que no había nada, pero que decía que era un gran jugador y demás, pero que no había nada en concreto. ¿A usted le gustaría también jugar en la liga en algún momento? Pues como dice Agustín, no hay nada, pues no hay nada, pero para todo jugador estaría interesado en jugar en la liga deportiva de la Juárez, sabemos que es un equipo grande y que está bien estructurado y están haciendo muy bien las cosas y creo que sería una, pues, ¿cómo le explico? sería una bonita oportunidad si se diera en algún momento. Claro. Ahora, Yair, para ir finalizando, ¿cuáles son tus, en este momento, tus metas pendientes o quizá para alcanzar en lo que queda, bueno, todavía estás en una gran edad, digamos, en tu carrera, te quedan muchos años de fútbol, pero ¿cuáles son esas metas que tenés presentes en este momento? Pues, por el momento, pues, la meta que tenía era quedar campeón y lo logré a corto plazo, entonces, es bueno. Pues ahora quiero jugar muchos partidos acá de titular, también, pues, ser muy regular y, pues, volver a ser llamado a la selección nacional. Creo que aún tengo edad para estar ahí, entonces voy a trabajar por ello. Eso, para terminar, Wilmer, eso te voy a preguntar. Ya sabemos que estuviste cerca del mundial anterior, que, como Oscar Ramírez también te convocó bastantes partidos, que te consideró mucho, pero sentiste como esa espinita, esas ganas de volver y como quedarte, como dicen, en la selección. Pues sí, claro, este, todos los que estamos en el ámbito, pues, queremos estar en la selección, para todos es un sueño y todos queremos, pues, estar ahí y nunca vamos a descartar a la selección, porque todos queremos estar ahí, entonces, como te digo, vamos a trabajar fuerte, porque, como vos decís, uno quiere llegar a la selección y quedarse, pues, he llegado, pero, por ciertas razones no he podido quedarme, pero espero que, pues, que en algún momento vuelva a tener una oportunidad.